A continuación vamos a hablar del tremendo enfado de Laporta tras la eliminación del Barcelona en Europa League de las palabras de Xavi Hernández y Ronald Araujo y de cómo el Inter de Milán quiere reforzarse de cara a la próxima temporada a costa del Barcelona os animamos a que os quedéis hasta el final del vídeo y a que nos dejéis un buen like ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol vamos con la última hora del Barcelona y sin más dilación vamos con la primera noticia y vamos a hablar del tremendo enfado de Laporta tras el último partido contra el Eintracht de Frankfurt El Barça cayó eliminado contra todo pronóstico en la Europa League tras perder con el Eintracht Frankfurt por 2-3 pero por encima de la decepción deportiva lo más preocupante fue la inédita situación que se vivió en la grada casi con más presencia de aficionados alemanes que de seguidores culés oficialmente el Barça sólo había enviado al club alemán 5.000 entradas correspondientes al 5% del aforo que la UEFA obliga a reservar para la afición visitante el Eintracht había solicitado 35.000 localidades y la sensación es que esa era la cifra de aficionados que ocupaban las gradas del estadio el equipo notó esta situación sobre el césped no es lo mismo jugar en campo contrario que tener la sensación de jugar como visitante en casa y así lo reconoció Xavi al término del encuentro y si el equipo lo notó sobre el césped la hinchada culé lo sufrió en la grada la indignación entre la masa social blaugrana era evidente y se concretó con una protesta simbólica en la grada de animación tras el descanso ausentándose los primeros minutos del segundo tiempo tal fue la situación que el presidente Joan Laporta decidió comparecer ante los micrófonos del Barça TV para ofrecer la versión del club y se expresó en términos similares a los que había hecho antes del partido su asesor personal Enric Massip que acusó de manera velada a los socios no hemos podido ganar y hay que aceptarlo en el fútbol suceden situaciones así estamos tristes y enfadados pero hemos de seguir adelante y luchar por la liga empezó diciendo un Laporta que enseguida abordó el problema que vivió en la grada lo más preocupante que ha sido una vergüenza lo que ha pasado no se puede volver a repetir tenemos buena parte de la información y necesitamos tiempo para procesarlo y tomaremos medidas es indignante y vergonzoso lo que ha pasado el presidente del Barça aseguró que tenían detectado el problema y que iban a tomar medidas para que no vuelva a repetirse no podemos evitar determinadas situaciones pero a partir de ahora habrá que ser más estrictos no permitir situación que se ha hecho a lo largo de esta historia tenemos la información de seguridad y ticketing todo apunta a unas situaciones que no deberían haberse producido tomaremos medidas y explicaremos las medidas como Kule me siento avergonzado de ver tantos aficionados del rival menos que los nuestros he sentido vergüenza y lamento lo ocurrido Laporta se sumó a la sensación de decepción mostrada por Xavi al final del partido entiendo lo que ha dicho Xavi tiene toda la razón nos ha pasado a todos los culés que hemos venido al partido por ciertas circunstancias que tenemos estudiadas a raíz de la información que nos ha llegado tomaremos medidas para que no vuelva a suceder porque ha sido muy grave el máximo responsable del club blaugrana lanzó un mensaje a la afición de cara al futuro hay que pasar este mal trago esto continúa que la gente venga a animar al equipo esta vez por tanto esto es lo que dice Laporta tomaremos medidas vamos a hablar ahora de Xavi Hernández y es que ha defendido a sus jugadores tras la eliminación contra los alemanes el FC Barcelona ha dicho adiós a la Europa League tras caer eliminado contra el Entracht de Frankfurt 3-4 en el Global el conjunto azulgrana firmó un partido muy gris y en el que se reencontraron con sus peores fantasmas para despedirse nuevamente de la posibilidad de ganar un título en esta temporada Xavi Hernández sin embargo ha querido ver el lado más positivo el Egarense es uno de los grandes señalados de la eliminatoria en Alemania el Barça sufrió pero supo empatar mientras que en el Camp Nou el equipo dio la sensación de no encontrar respuestas durante los 90 minutos del tiempo reglamentario el libreto no le funcionó a Xavi y ahora el equipo necesita una verdadera sacudida para reencontrarse con su mejor fútbol en la sala de prensa el entrenador de Terraza ha destacado que no considera la eliminatoria como un fracaso de hecho ha señalado que lo hemos intentado la palabra fracaso os gusta mucho a vosotros pero nosotros no lo contemplamos así dejando una importante reflexión si hay fracaso que hay aprendizaje pero no lo veo así es una decepción muy grande el objetivo es entrar en Champions y sigue vivo el Egarense fue preguntado sobre si caer eliminado en esta fase es una decepción y señaló que quiero pensar que esto forma parte del proceso es una evidencia que estamos decepcionados no podemos desviarnos hay que seguir creyendo creo que es el camino no hay que pensar que es un fracaso sobre el partido Xavi apuntó que hemos tirado de la heroica pero insuficiente no hemos jugado de la mejor manera no hemos estado bien han salido bien a la contra y han marcado un golazo con una pérdida tonta nuestra mazazo tras mazazo señalando que es una decepción muy grande es una pena porque teníamos esperanzas en esta competición hay que felicitar al Eintracht se lo merece no hemos sabido generar a pesar de tener el control del balón el Barça comenzó perdiendo desde las gradas los aficionados alemanes tomaron el Camp Nou y firmaron casi un lleno total pero no de culés una situación que desconcertó a todo el barcelonismo es decepcionante habíamos hablado con los jugadores en la previa y esperábamos que la afición estuviera ahí damos las gracias a los que han venido el partido parecía una final con la mitad de las entradas para ellos y la mitad para nosotros era un día que necesitábamos un ambiente y me ha parecido decepcionante dijo Xavi sobre el ambiente de las gradas señaló que lo que está claro es que es un error de cálculo de planificación jugando en casa no nos puede pasar esto agradezco a los culés que han venido pena que no hemos podido ganar el club lo está mirando el vestuario también quiere saber qué ha pasado quiere una explicación otro de los protagonistas del partido fue Ronald Araujo que también habló al finalizar el encuentro el FC Barcelona vivió una noche fatídica en el Camp Nou tras ser humillado por el Eintracht Frankfurt que venció a los culés por 2-3 el conjunto catalán se vio superado desde la grada hasta el terreno de juego y nunca tuvo el control del encuentro pese a haber anotado dos goles en el tiempo de descuento para acortar la distancia en el marcador la derrota certificó la eliminación de los blaugranas del torneo que ahora tendrán que poner todas sus esperanzas en la liga si quieren terminar la temporada con un título al finalizar el partido Ronald Araujo compareció ante la prensa para dejar sus sensaciones sobre la debacle azulgrana es una lástima perder este partido creo que a pesar del resultado hicimos lo que habíamos preparado cometimos tres errores y ellos pegaron tres goles en el momento justo aseguró el central y añadió creo que a pesar de los resultados hicimos un buen partido y a estas alturas y más en Europa hay detalles que no se pueden conceder al ser preguntado por lo que tendría que haber hecho mejor para conseguir la victoria el uruguayo aseveró que creo que deberíamos haber tenido más paciencia ellos se cerraban mucho atrás esperando algún error o pérdida nuestra para salir a la contra creo que teníamos que ajustar más ese detalle además afirmó que la plantilla está dolida por la eliminación al expresar que es una pena porque de verdad que queríamos pasar sabíamos que teníamos que hacer nuestro fútbol sobre la gran polémica del cruce la cual residía en la gran cantidad de aficionados del Eintracht en las gradas del Camp Nou Araujo se mostró impactado e invitó al club a revisar lo sucedido me sorprende que haya tantos aficionados suyos del Eintracht creo que el club tiene que ver eso quiero agradecer a los aficionados que nos han apoyado a pesar del resultado exclamó así mismo el futbolista aseguró que la eliminación de la Europa League es un fracaso y están decepcionados porque tenían ganas de alzar el trofeo continental por lo que estábamos haciendo en el último tiempo creo que sí que es un fracaso queríamos ganar la Europa para la cantidad de jugadores jóvenes que tenemos y que están formando era muy importante para nosotros pero hay que levantar la cabeza declaró finalmente el zaguero azulgrana se expresó sobre el porvenir del fútbol club barcelona y lo que les espera de cara a la final de temporada donde los catalanes solamente podrán luchar por la liga venimos de hacer un gran trabajo en los últimos meses y tenemos que seguir trabajando luchar por la liga y preparar la temporada que viene concluyó y ya para acabar vamos a hablar de las intenciones del inter de milán de cara a la próxima temporada y es que se quiere reforzar a costa del barça el inter de milán tiene en mente cambiar considerablemente su plantilla en el próximo mercado de fichaje y parece que tendría un ojo puesto en varios jugadores que pertenecen al fútbol club barcelona según cuenta el diario sport los nero azurros habrían iniciado contactos para interesarse por la situación de dos jugadores miralen janik y memphis epaille quienes no parece que vayan a tener futuro bajo las órdenes de xavi hernández miralen janik el bosnio va a tener que volver al barça el próximo verano ya que el besiktas ya ha informado de que no lo quieren en su plantilla la próxima campaña esto ponía en un problema al equipo catalán pero lo cierto es que el interés del inter de milán viene de perlas ya que no cuentan con él janik tiene enorme cartel en italia por sus temporadas en la juventus de turín y en la roma y parece que harán lo posible por incorporarlo a su equipo en el próximo mercado de verano lo que no está claro es si pedirán una sesión o será una venta la temporada del neerlandés en el conjunto culé no está siendo como se esperaba y los cambios que planea implementar el equipo catalán en su delantera el próximo verano podría dejarlo fuera de los planes de xavi la enorme competencia que habrá el próximo año en ataque le pondría de patitas en la calle y el inter quiere aprovechar de esto para sacarlo del fútbol club barcelona a un precio asequible nada más por el momento como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol hasta la próxima ¡Gracias!